Bueno, vale, un poquito más. No me acuerdo lo que hice en la última partida, pero estaba bicheando por ahí, a ver que me encontraba. A ver si me iba limpiando todo lo que hay de secundaria y cosas. Vale, aquí me voy a reventar, ¿no? No me acuerdo. Que no sé. A ver, ¿qué falta aquí? Vale, dos cosas por descubrir. Cuervos y una raga dura. O sea, que hay cositas, ¿eh? ¿Esto qué? Vale, no hay nada. Ahora que me salían unos pocos me reventaban, ¿no? Vale, cala un besito. ¿Dónde se los que me salían? No me los cargué, ¿no? Ah, por aquí era el que me salían, ¿no? Creo. Ah, mira, aquí hay una cosa de cliente, perfecto. Vale, esto es directo a una Valkyria, ¿no? Cámaras abiertas, 4 de 7, ¿vale? Cámaras ocultas. Ahora las dos, caramba. Vale, 6 de 7 encontradas, 4 de 7 abiertas. Vale, me faltan... Tienen que estar marcadas en algún lado. ¿Cómo voy de puntos de habilidad? Bueno, me queda mucho para el niño. Bueno. Esto me queda mucho, todavía. A la Valkyria no voy a pelear contra ella hasta que no esté más cheta. Eso está claro, porque si no, me revienta nada. Venga, una puertecita. Vale, puedo ir por aquí Vale, me ha quedado un cuervo Tiene que estar por aquí el cuervo, seguro Vale, tiene que estar aquí el cuervo Seguro, no he burlado Vale, se falta Vale Lo van a jugar a la segunda parte Lo que pasa Que hasta PC no va a salir En un año, macho Mira la puñeta Vale, sello rebusto de rebeldía Vale, mucho veo yo por aquí Otra Valkiria Deberíamos hacer algo por ellas No es asunto nuestro, cabeza Ándate con ojo, chaval ¿Qué? ¿Es que no ibas a decir eso? A lo mejor Mira, este lo ve, este lo ve faltar Vale, tiene 29 de tal Valkiria 0 de 1 Vale, me falta una ragadura de reino Que tengo otro demás limpio Vale, no voy a pelear con estas Bueno, voy a probar como es Voy a guardar antes Pero me va a reventar seguro Me va a pegar una paliza Vale Me va a reventar seguro la amiga Puf Hostia, me ha pillado De un golpe me ha quitado la mitad, eh No tiene mierda Hostia, chaval No, vea Me han reventado No, vea Bueno, ya sabía yo Que no tenía que pelear con esto No, no Ahí te quedas Vale No voy a pelear con la Valkiria Ni de coña Vámonos aquí Ya la tengo localizada Eso está bien Vale Valkiria La cámara ocultada No está abierta ¿Aquí puede que haya algo? Aquí ya estaba antes Si aquí ya estaba antes Creo Vale Una tienda aquí Vale Yo he aparecido por aquí Pero si aparezco por aquí Y ando por aquí Bueno Voy a ir un poco a pie en el barco Si a la barquilla son chungas Yo he aparecido por aquí Vale, por aquí no he ido, ¿no? A ver Vale, vamos a cotizar por aquí A ver si una raca dura Pues ya lo que falta es la raca dura, ¿no? Sí, porque está todo... Ah, que me vuelvo aquí Espérate, espérate, aquí hay algo ¿Y cómo vengo aquí? Vale, tiene que haber alguna forma de aterrizar Vale, hay algo A la agua, ¿no? Vale, vámonos aquí A aquí ¿Qué suena? Ha suenado algo, ¿no? Ah, mira Vale, ahora parece que me... Reventó ¿Dónde he podido una rasgadura? Mira que están a burlar Joder, la cámara se queda aquí muy incómoda Vale, ahora mejor Esto no se puede tocar El templo de Freyr El anillo es tan hermoso Como lo recordaba ¿Freyr? Un dios Vanir Es el hermano de Freya Freyr tiene mucho contacto con los elfos Es de los pocos dioses Que son bienvenidos aquí Vale, ahora vamos a entrar para adentro A lo mejor aquí dentro Ahí está la... La de ese Que tengo que abrir Chico Por aquí Vale, pero se no está marcado Vale Vale, esto debe de haber añadido A ver Es de los pocos Vale, el de ese ¿Puerta para algo o no? Esperate. Que no me queda claro si he quedado montado un camino aquí para algo. Vale, allí puede que haya algo, ¿no? Vale. Vale, vamos por arriba. No hay nada aquí, ¿no? Vale, este ya lo he usado. Escucho algo, pero no hay nada interesante. Vale, eso está limpio ya. Vale, esto no. Y aparte en su sitio. Vale, vamos aquí. A ver si encuentro la rasgadura esa. Vale, tengo al tope. Vale. Vale, no veo nada por aquí. Vale. Por aquí tampoco. Esto. Luz. Vale. No puedo bajar más. No puedo bajar más. Vale. No veo rasgadura por ningún lado. Y por aquí no se puede. No se puede. Tiene que estar fuera de esto. Y por aquí no se puede. No hay pinta de rasgadura, ¿no? No hay pinta de rasgadura, ¿no? No hay pinta de rasgadura, ¿no? No hay pinta de rasgadura en el sur. No hay pinta de rasgadura. No hay pinta de rasgadura. A ver, a la derecha A ver si hay algo Vale, aquí tengo un poco de nada Vale Ah, mira, ya hay algo Ahí hay algo al fondo Pero también tiene pinta de peleas Voy a ver dónde estaba yo antes Aquí he estado antes, creo No, no, no Aquí he estado antes Me van a salir todos los cabritos Así que antes A ver Ando recto No, no, no Y aquí he estado ya, ¿o no? Esto me suena, ¿no? Sí, aquí estuve antes También no había nada Y no veo rasgadura por ningún lado Y nada, nada Aquí estaba ya, no hay rasgadura por ningún lado Vale, vamos a volver al principio Hay... Unas escaleras por aquí ¿No? Allá hay unas escaleras No sé si se pueden subir ahí a coplar De alguna forma No sé de dónde llegar, ¿no? No, creo que no No sé si se puede subir aquí a la ciudad A ver, ¿qué hago yo? A ver. A ver, por aquí hay dos caminos. Vamos a mirar por este. Aquí hay un fuego, ¿eh? A lo mejor aquí voy a aparcar. Ah, sí, que no está el helano. Pero no. Vamos a mirar. Vamos a mirar por aquí. No, aquí no se pasa nada. Vale, yo no veo por ningún lado. Y este no me va a vender nada ni nada interesante. Me alegro de ayudar. No, porque no puede mejorarme, ¿eh? Vamos allá. Lo que yo tengo. Talismán. Vale, no tengo ningún equipado que me pueda mejorar. Este tampoco. No, lo tengo todo mejorado. A ver. Aquí. Vamos a ir para que el seque haya. Vamos a ir para que el seque haya. Vale, aquí tiene que haber alguna barca, ¿no? No ¿Cómo se llega aquí, entonces? Vamos por aquí Aquí tiene que haber una entrada Vamos a ir a un poco Vamos a ir por aquí No Espérate, aquí hay un hueco ¿Aquí puedo entrar o no? No, ostia chavala, aquí no puedo entrar ¿A dónde va esto? No, va para donde yo, no quiero ir yo Aquí no puedo Mirar el barco Aquí sí puedo No, aquí no me dejaba antes Qué pena Bueno, pues nada, vámonos a tu reino A ver, qué reino podemos irnos A ver Mapa Este de aquí lo tengo ya limpio entero casi Me falta algo de reino que nos va a estar ahora Ya lo miraré Esto del frío Aquí me faltan cositas, ¿eh? Aquí, bueno Aquí hay que pelear para ir liberándolo Y en Virga me falta mucho Vale, vamos a parar Si acaso voy mirando A ver si veo en algún labado algo Pero no, no tiene pinta No, no hay pinta De nada Y nada, yo si hago esto No puedo cambiar, ¿no? Venga, cámara oculta a Odin solamente Ah, aquí hay algo ¿Vale qué dice este? A ver si lo entiendo Sindri y tú creasteis Mjolnir Eso es Y entonces Thor lo usó para matar gente Al grano No sé por qué estáis enfadados el uno con el otro en vez de enfadaros con Thor Chaval, me caes bien Pero no entiendes las complejidades de las relaciones familiares No me verás darle sermones a tu viejo sobre cómo debería educarte Y créeme, habría mucho que decir Lo siento Solo quería ayudar Vale Pues muy bien Vamos a ver Aquí no se puede hacer nada Ahí tampoco Vale, aquí no creo yo que esté esto, ¿no? Aquí no creo yo que haya la arrancadura del eso, ¿no? O si puede que esté por aquí en algún lado No, estas son las puertas Que hay No voy yo a ninguna arrancadura por ningún lado Vale Vale, vamos a ver El otro que me falta cositas Este del frío El gel A ver si puedo dejar ahí A ver, el gel donde está Este del frío No es para el gel Este Este ¡Gracias! Vale, vamos a continuar. Vamos a ver que lo encuentro por aquí. Vamos a ver. Aquí, ¿qué hay? Vale, nada. Aquí el niño no venía. Vale, ya me acuerdo lo que había aquí. Estas cámaras las abrí. Vale, con el S. A ver si hay alguna cosa... Y aquí me faltan cositas. Si cuervos caídos... Vale, vale, vale. Creo que al final hay un montón de cosas para el tema del niño de fuego y cosas. Porque estaba con tal cosa. ¡Mira! ¡Hijo de perra, tío! Bueno, a este... ¿Qué le van a reventar, chaval? No, 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 no. No me maten. No me maten. ¿Qué le van a reventar, chaval? ¡Aguanta! ¡Hostia, chaval! Me he distraído un momento y he mandado por todos lados. Bueno, bueno, bueno... A ver... Vamos a... Por parte. Vale, a ver... Las flechas eléctricas... ¿Por qué hace tanto frío? ¿En serio? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Tengo que ir con cuidado aquí. Me están reventando, chaval. Joder... A ver Vamos a Hacerlo mejor ahora Vale Que aparezca Y vamos para atrás Pero dale a este Vale Ya me lo está Ya son duros eh Pero creo que esto de los Volte Que me da mierda Joder Son duros los cabrones Que tengo que Con el de arriba Entre estos Vale Pues ya que me han dejado fino Cabritos Pero he herido Con el de arriba No No Ahí está Bueno, bueno, bueno Aquí hay varios, eh Aquí hay varios Pero está bueno Estoy todo verde Porque estoy reventadísimo, eh Me alegra estar de tu lado Buah, necesito verde Necesito vida Estoy jodidísimo de vida Vale Tírale, tírale, tírale A los amigos Vale, ya algo de verde Eso está bien Tengo un poco de verde A ver, si no Ya, ya, ya Un poquito de verde, ¿no? A ver, aquí hay algo para subir Vale, esto ya está limpio Esto ya está limpio Bueno, pues aquí los enemigos son No son tan débiles Ya aquí ¡S Tírale Vale, vale Un poquito de vida ¿Aquí se puede bajar? No Aquí tampoco hay algo que golpear por aquí Alguna historia No Aquí arriba, sí Ah, para arriba Vale, mira que chico Vale, perfecto Vale, he oído un pájaro también Vale, esto que era Vale Cuervo de Odín Míralo, si estás aquí, amigo Vale, los cuervos Vale, te voy a quedar Cuervos No te vayas, niño Aunque yo no, allí hay vida Aquí hay vida al menos Y la vida me viene súper bien ¿Aquí qué hay? Vale, ahora luego bajamos Vale Vale Épico, no sé qué Eso está bien A ver Cofre Legendario Todo, vale Me faltan hallazgos Y me faltan cuervos ¿Eh? He hecho algo aquí, ¿no? No, nada No, niño Vamos para abajo Que es el frío Vale Me faltan dos cuervos Esto aunque se golpea Ah, esto Vale Ah, mira Requeza familiar Vale, he encontrado por aquí algo Esto pinta mal Vamos a caer a un sitio de pelea Pero bueno Aquí fue donde me dieron un montón de problemas Fue donde me dieron un montón de problemas Estoy acordando ahora Uy, la musiquita está Espérate, aquí hay algo, ¿eh? Mira, aquí hay algo Ah, a ver Ah, pues ya la he abierto ya A ver A ver, hacia arriba Vale, lo tengo a tope De momento no voy a tocar nada aquí Vas a estar limpio ¿Qué pasa? Va a entrar Vale Vale Ah, pero aquí viene al principio Vale, creo que nada Vale 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 Me falta esto, como lo cojo Vale Tengo que acase que caiga esto Como algo de que caiga esto Tiene que haber algo aquí Hostia, puede ir nada aquí Vale Vale, hay un cofre ahí Como algo que caiga al cofre No ¿De aquí puedo subirme? Tampoco Hostia Este cofre Ni nada para agarrarte aquí Ni para bajar por aquí Bueno, ya miraré Como saco el cofre Vale, aquí no puedo pasar más No puedo pasar más por aquí ¿Qué? ¿Qué a veces? Hay un pájaro Escucho un pájaro por algún lado Escucho un pájaro por algún lado ¿Pero qué? ¿Qué hay? Es que no sé lo que hay ¿Qué tendría que ver? Vale No sé qué tendría que haber Escucho un pájaro por aquí A ver A ver Esto no se puede tocar Vale Nada por aquí tampoco Aquí no se puede hacer Nada contra ¿Dónde puede estar el pájaro? Aquí hay algo Vale, vamos a ir para allá Aquí seguramente libera algo más Vale Aquí no puedo saltar A ver Vale Vale, aquí Vale Va a ser por aquí Donde he encontrado yo Un pájaro y todo el rollo Así Así, amigo Vale Cuervos Me quedan más que uno Vale Ah, ya he encontrado Las cámaras ocultas Qué bueno Vale Hay algo para más Vale Aquí otra Valkiria Pero ni de coña Me voy a pegar a la Valkiria Vale Tres Hacemos Tres Cres No Tres 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 Vale, a ver Ah, mira, hay otro Aquí está el otro Vale, voy a parar un momentito Gracias Vale, esto lo tengo un poco chateado No tengo nada de ataque rúmico pesado Y de este tengo esto nada más Bueno, pues ya está ¿Qué pasa con la armadura? Vale, potencial Ilimitado Vale, esto nada Las runas están a tope, ¿no? A ver En serio tengo a tope Vale, una puerta más Vale, ya tengo aquí todos los cuervos, ¿no? Caídos Sí, perfecto Allá hago 4 de 5 Vale 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 Reliquia familiar La tengo comprada entera Vale, tengo ya todo hecho Resaltar No sé qué será A la Valkiria Seguro Cuando abajo Me sale que la Valkiria Pero bueno No voy a pelear No voy a pelear Ni de escondas Bueno, la Valkiria No me voy a pelear Ni de broma Me revienta Otra Valkiria Vamos a por ella A mi señal Tu señal No hay nada Esto tiene que ser de tocha Esta tiene que ser súper tocha Vamos a guardar Y vemos cómo es de tocha Ya tengo todo hecho, ¿no? Valkiria Sí, 0-1 Vale ¿Cómo eres de tocha, amiga? No, está Toda la que me revienta ¿Me tengo el escudo o qué? No, vea, chava De un toque La mitad de la vida No, no, no No voy a dejar de la curativa Ya ve No, vea No, vea No, no, no No te voy a Ni de coño Vale, bueno Si yo sabía que no me Había que probarlo Sí o sí Esto se prueba y ya está Esto había que probarlo Sí o sí Vale Vámonos aquí Vale En teoría aquí tengo todo Pero Voy a echar un vistazo Voy a echarle un vistazo Fuera a ver lo que me encuentro Por si veo algo más Después hay cosas Que no salen marcadas Pero salen Por ahí Un salen Vámonos aquí Todó No salen No salen Vale Vámonos aquí Yo creo De todo modo que ya está todo limpio Vale, no puedo pasar Yo sé esto al final Bueno, a ver, ¿puedo pasar si hago esto? Ah, aquí hay algo, ¿eh? Lo ves, yo sabía que esto tiene cosas Que no están marcadas Pero hay cositas ¿Esto está abierto o cerrado? Bueno, no sé si está abierto o cerrado No sé si es No sé si es Voy a mirar Mira que está O sea que se me olvidaba Mira, este fue el que reventé. Vale. Esta es la super Valkiria o lo que sea. Esto de aquí no se puede hacer nada, no vale para nada. Este que está aquí reventado, por donde está el niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Pero aquí ya he estado yo. Aquí ya he estado yo. Aquí ya he estado yo. Ah, pero lo puedo coger de aquí, creo yo, mira. Vale. Corro, 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 corro. ¿Lo ves? Y esto no sale marcado en ningún lado. Va, chaval. Esas son las cosas estas que no... Vale, en vez me ha grabado el corazón. Pues muy bien. Lo tenía que marcar. Vale. Esas cosas me las encontraba en el juego Sitios que no están marcados para nada Pero Que tiene... hay cositas Vale, por aquí Vale Genial ¿Hemos terminado? ¿Podemos irnos a casa y estar calentitos? Sí, porque está todo limpio Ahora aquí ya O sea, ni de coña Que conste Que no necesito volver nunca más Gracias A ver Vale ¿Qué habéis roto? Si te puedo comprar algo Talismán Eh... No Vale Vale, todo esto lo tengo a tope Este lo puedo mejorar Vale 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 Mira, armadura Todo esto está a tope Vale Vale Esto puedo venderlo a todo Entiendo, ¿no? Vale Vale Eh, Furia Eterna A ver cuáles son los que me recomendaban Vale Potencia limitada que lo tengo Vale, Ojo de Furia que no lo tengo Ahora me ha faltado Maestría del Hielo No, me ha faltado Emblema Grabado de Botín Sello de Hacha y Ojo de Furia Vale, Ojo de Furia no lo tengo Sello de Hacha Tampoco lo tengo Menuda pérdida de tiempo A ver Bueno, Me ha faltado el Hielo lo tengo Lo tengo a tope, ¿no? Sí Sello de Hacha lo tengo Sello de Hacha me ha faltado eso Vale, Me falta entonces Grabado de Botín Vale, Que no lo tengo Grabado de Botín Símbro de la Fultuna Vale Grabado de Botín Nada, Me falta Grabado de Botín Grabado de Botín ¿Y qué más? Vale Y Ojo de Furia No tengo nuevo autor No tengo que hacer Vale, no tengo nada de aquí Vámonos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, a ver, cositas Vale, aquí ya se dio una Atragadura derecho Ah, pues esto ya lo Vale, vamos a mirar metas Sube a la cumbre de Musfer Vale, eso me queda Tengo que matar a mucha gente Vale, encontrar el santuario, lo del mundo Las torres Podría ser las torres Vale, tengo que abrir cámaras ocultas Voy a hacer las cámaras ocultas Mira, vamos a ver cámaras ocultas Cámaras ocultas ¿Son estas? No Vale, opciones No, eso no es A ver, las cámaras ocultas Vale, sale con esto, ¿no? Vale, aquí una Valkiria Ah, mira, con esto Espérate, con esto se cambia A ver Mostrar todo Mostrar tienda Mostrar acceso Mostrar muelles Vale, estos son los accesos Mira que hay Vale, esto está bloqueado No se puede dejar aquí ahora Vale Mostrar muelles Estos son todos los muelles Mostrar entradas Vale, todas las entradas A algún sitio Mostrar combates Aquí se incluye la Valkiria Supongo, ¿no? Rasgadura Viajero Una por la Valkiria No sale aquí Valkiria Valkiria es una Está aquí Aquí hay otra Vale Todo Tengo Que encender Las torres, ¿no? La meta era Las hojas de Odín No Restaurar la luz De la torre de los reinos Vale Pues venga Vamos a por las torres Entonces Esta es una torre Vale Después Aquí hay otra Venga Vamos a por las torres A ver ¿Qué torres puedo coger? Torre del reino Tavo Esto está encendida O apagada Vamos a por esto Venga Vale Vale O sea que no puedo encenderlo igualmente Tengo que sacar piezas Vale Pues cambiamos de torre Vale Esta torre Nada Aquí hay una torre Vamos a peor a esta Vale Vale No me va a valer Esto se me hace falta Ya antes Al esto de cifrado Vale Vamos a una cosa Entonces Vamos a hacer Vamos a seguir un poco Continuando un poco A la principal A ver si me saca Algo de cifrado Vale Vamos aquí Continuando un poco A la principal No Aquí no Vamos aquí Aquí abajo Había una cámara Que otra Esta no la voy a abrir Abrí la otra Que vi que había otra En algún lado En algún lado No Aquí no Aquí no Gracias por ver el video. 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 Vale, ¿y qué hago? ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Se alimenta de muerte. Crea vida. ¡Vamos! ¡Giorf! 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 Odín. ¡Giorf! 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 Vale, ¿dónde lo puedo meter? Vale, yo voy a limpiar todo lo que pueda. Vale, yo voy a limpiar todo lo que pueda. No, verde no puedo. Verde lo dejo, que ching. Seguro que me sale algún chungo. A ver... ¿Esto qué es? A ver... Ya sos un gigante y seguro que me va a putear en algún momento dado. Vale, a ver que me encuentro aquí Cambiar a niño Se que hay ahora aquí ¿Esto qué es? Vale ¿Hay algo que hay que reventar por aquí? No, ¿no? Bajamos Vale, cojo este y ¿pa' dónde voy? Y a este se me va a reventar Nada, por culo seguro Bueno, es que son un montón Bueno, cojo este Y va, la de nuevo Vale Vale Me voy a dar por aquí ¿Qué ha pasado? Va, no ha cogido nada Ah, mira Vale 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 ¿Y este cómo se mueve? Aquí, ¿no? Guachada ¿Cómo sabías que estaba ahí? Por experiencia Vale A cero de no sé qué Sólido Vale A ver si podemos sacar algo más de algún lado Nada más Buachada No a la hora A ver A ver Qué chaval Qué chaval Vale Vale Vale, esto ni de coña llego Vaya Hay que hacer así que le maten Mira eso Hay que hacer así que le maten No a la puerta No a la puerta Vale Le maten No a la puerta No a la puerta No a la puerta No a la puerta No, no, no. ¿Qué has encontrado? No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. Vale. No, 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 no. Vale, pensé que me había metido a dentro, tío. Vale, esto... Eso procede de un gran desierto muy lejos de aquí. ¿Hay dioses allí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Vale. Pues vamos a continuar. Vale, esto ya se queda abierto, entonces. Vamos a recuperar ahorita. Ah, sí que necesito vida, eh. Vale. ¿Quién es? Eh, no os quipe ahí, amigo. No, pero vamos. Tira, 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 tira. Ya, este que tiene un arma más mío, eh. Vale. 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 que ha pasado niña esta niña Va, chaval Vale, venga, dale Dale Vale, me la he pillado Muy bien Vale, necesito más de esto Más bunda y verde ¿Qué viste en la cámara que te disgusto? Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te centres en mis debilidades Eso es casi una disculpa En fin, ¿será que te gusta destruir cacharros? ¡Ja! Ese parte lo tengo Vale, vamos a coger entonces Me falta verde Me cago de leche, me falta verde Vamos a coger No hay aquí nada de verde, ¿no? Lo lógico será que el segundo anillo actúe como el primero Solo debemos capturar los vientos Vale, no está lo viento Aquí no está Y no hay verde por aquí A ver, un segundito A por ahora arc bile Banda Lo dobla Que vast tenants Los bahquillan Los bahquillan Los bahquillan Sol Las un Los bahquillan Lo Los bahquillan ¿Dónde está? Mira aquí hay un verde Vale, en verdad que es una mierda ¿De dónde saco el este? A lo mejor de aquí ¿Sigue? No, ya no tiene el resto ¿Dónde está el anillo de los vientos? Ah, que sí tiene todavía Espérate Tengo que ir para este Vale Ay, qué pena Ah, bueno Ah 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 Vale, ¿hay alguna más? No hay nada más, ¿no? Vale Vale, ¿hay alguna cosa? ¿Qué es eso? Vale, que hay un montón de puertas Ah, mira Ah, vale Ah, vale Ya sé lo que hay aquí Lo único que para es este No subo Vale, para el niño y pasadizo Ni nada Vale, aquí te dejo A ver cómo va Ah, mira Hostia, qué susto, chaval Un poco de plata No, ya es fácil Y a mí me asustaban las sierras Vale, aquí hay otra cosa más Mira Son los gigantes lobo Skull y Hattie Así es Los que traen el día y la noche El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna ¿No? ¿Tir los conocía? No lo sé Pero le gustaban lo bastante como para vivir con ellos una pared de su cámara Vale, a ver Vale, vamos a hacer nada más ¿No disfrutas siendo un dios? ¿Corriendo aventuras en lugares fabulosos? Tal vez, madre, quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto y hecho Quizá era un regalo suyo Vale, ha abierto este Pero ¿dónde está? Al lado de eso Pues este no es Este ya lo abrí antes Ah, este ya lo abrí antes Es otro No, era aquí Era aquí Era aquí He abierto esa puerta Me falta esta ¿Y qué hace? Vale Ah, pero tengo que... Vale, me falta una C ¿Dónde hay una C? Ah, mira la C Espérate A ver Símbolo de amenaza Vale Vale Quieto aquí Vale Este está limpio Me falta Este de aquí Vale 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 Vale, aquí no hay nada que golpear ni nada, no No entiendo, me mete aquí otra vez de vuelta Vale, aquí ya está ¿Dónde está eres? No, ¿dónde está la...? Vale, ¿y este dónde lo saco? Ahora este, ¿de dónde lo saco? Vale, voy a subir arriba, a ver si arriba veo algo No podemos irnos sin la runa negra Venga, podemos hacerlo Vamos a mirar arriba, de arriba vemos algo Vale Ahora va, tiene que haber Ahora va, tiene que haber Vale, pues ya de todo aquí, la cosa tiene que haberse arriba Vale 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 Enemigo de lo bueno Bueno, de lo bueno, me lo estoy reventando pero que le ha gustado Vale, aquí era lo que tenía que hacer, vale, ya entiendo Esto está leído ¿Dónde está la trampa de viento? ¿Dónde está la trampa de viento, chico? A ver Mira la trampa de viento, ¿dónde? Vale Aquí 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 Vale, ahora lo meto aquí Vale, volver Bien pensado Vale Vale, perfecto Bueno, me da por subir, si no, no encuentro ni de coña Vale, tengo que abrir Esta Esta Vale Vale Anda Vale ¿Qué sucede? La trampa Padre Chico, sal de aquí Estoy bien ¿Cómo te sacamos? Tírame las cadenas, en el muro Pero, hay tres cadenas, ¿qué hago? Atreus, concéntrate, puedes hacerlo Por favor, date prisa, no sé si puedo ahogarme Bien, creo A ti es el plateado Va tras la luna Skol es el dorado y persigue al sol Para que suceda el Ragnarok, tienen que comérselos Pero no están ordenados Buen chico Bien, la luna a la izquierda, el sol a la derecha y Midgar en el centro ¿Y qué barra mueve? A ver, pues mueve Luna a la izquierda, sol derecha, Midgar en el centro Luna a la izquierda, sol derecha Vale, aquí Luna a la izquierda, sol a la derecha, Midgar en el centro Luna a la izquierda, sol a la derecha, no Vale. Ahí ya entiendo. Vale, ya entiendo. Se lo baja. Y aquí. La del centro. Vale. Nada, que lo repita. Bueno, no entra de nada. Pues ahí te va a quedar. Nada, que lo repita el niño. A ver. A ver. No. Izquierda, chico. Como ha dicho Luna. ¿Cómo mueves esto? El centro, rápido. Izquierda. A ver, ¿cuál era lo que hice, chico? Es que no me estoy entrando. Que es lo que hice. Vale. Ahorita la trampa. Vale. ¿Pero cuál era? Vale. Luna al centro. El centro. El centro. Ah, vale. Derecha, chico. Este lo bajamos aquí. El centro. Vale, la derecha aquí. El centro, rápido. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. A ver, ponte aquí. Este se sube. Y otro era el centro. Y se acaba. Vale. Vale. Que la hace para arriba, venga. De izquierda. Que tiene que estar arriba. Ya, ¿no? Vale, era eso. Vale. No puedo ahogarme. No vamos a parar. Espera. ¿Para qué es esa cadena? Padre, arriba. Chico, hay que parar esa cadena. ¿Cómo? No. No lo sé. Vale, ya sé qué hacer. ¿El cuchillo? No hay otra opción. No. No funciona. Tendría que funcionar. No funciona. Tendría que funcionar. Vale. Lo sé, pero te salvó. Muy astuto, chico. Vale. Que igual a pelea. No me hace falta. ¿Se abre o no se abre? Sí, se abre. Vale, a tomar viento. La runa se soltó. Lo conseguimos. Sí, vayamos a ver que nos tiene preparado Tyr. Oh no, la runa de protección de Freya está gastada. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Vale, nos van a pillar aquí los otros. Ya verá. Nos van a pillar aquí los otros. Ahí está, lo tenemos. Veo cositas. Chico. Toma. El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra natal y de esta. Uno para mí. Y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Ya soy un hombre. Como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. Dreyfa. En blanco. Espera. Vale. Ahí viene... Un amigo. ¿La luna? ¿La has visto? Sí. ¿Estás seguro? Claro. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. ¿Dónde está? ¡Mira tu espalda! 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 Vale. ¡Mira tu espalda! Cambio de espalda. Niño. ¡Mira! Este va a hacer bastante daño. Ahi. Vale. A ver... A este... Seguro que este va a hacer. A si. A lo otro... ...seguramente le hace daño. Ah, yo voy a ir por el D Ah, es chévere, vielo Ah, no te explico No te explico Vale Esto es de lleno, yo lo que puedo meter con él Quítate, quítate, quítate Ah, lo que he comido Aquí hay algo Vale, la cuerda que no puedo coger No hay por aquí vida, ¿no? Ah, que me quita vida No jodas O sea, te voy a lanzar de lejos porque si no me quita la vida No te explico Vale, gracias Vale, gracias Vale, gracias Mira, ya tenemos Vale, gracias Algo No, si no No, si no No, si no Vamos a la Talgo Ya He peleado contra Peña y Madre Vale, me ha reventado 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 A ver, el instante, esto Aquí hay marcador de saber Y algo que tengo que descubrir Vale Vale, ah mira que cosita Vale, un poco de verde Super bien Vale, a ver que puedo Pillar por el camino Marcadores de saber Aquí hay Vale, aquí nada Ya está todo hecho Vale, aquí ya me subía Antes de coger nada Vale, aquí me sale cosa diferente Si marcadores de saber Cofre legendario hay uno más Y marcadores de saber Hay dos más ¿Dónde? Pues ni idea Aquí ya lo tiene que estar Vamos a subir A ver Pues mejor que tengo que salir Para encontrar eso Aquí había algo verde ¿No? Que podía coger Antes no lo cogí No, ya no hay nada Así hay, mire Aquí, Atreus Sí, padre Ah, es que no hay nada Ah, es que no hay nada No, ya no hay nada Estamos cerca del final Siéntate Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar De nacimiento Lemnos El final de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Estará bueno? Eso creo Cómo ¿En serio? No 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 Padre, ¿por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Hmm. Es que... tú odias tanto a los dioses, pero tir prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. Ahora vamos a mejorar primero el arma. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Sí. Ahora que conocemos la luna para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie podrá entrometerse. Esta vez nadie podrá entrometerse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guay! ¡Tengo planes! Llama del caos... ¡Arco de la guerra también mejora! ¡Vale! 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 Esto lo tengo mejor. ¿Qué me falta a mejorar? Vale, me falta un poquito más de acero de este tipo. Vale, me voy a tener... A ver, que me puedo mejorar. Esto que es. Vale. Habilidades. ¿Este qué hace? Vale. Siguiente, la niña ya no tengo mejora entera. Vale, al niño ya tengo ya a tope. Al niño ya a tope. Dios dios, me faltan cositas. Vale, este es lo más que tengo este. Marcador El Saber 1 de 3. Tiene falta Marcador El Saber. Aquí hay Valkirias. A ver. No. 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 Vale. 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 Aquí, aquí lejos. Esos días están enterrados. Desenterrarlos es innecesario. ¿Cómo va a ser innecesario si es verdad? Un día lo entenderás. Te tomo la palabra. Mira la vida ahí directamente. Vale, aquí hay un marcador de saber. Sindri, sé que no debería meterme en vuestros asuntos familiares, pero no entiendo que Brock y tú os separaseis porque Thor abusara de vuestra creación. Fortaleza de nodri. Falta un marcador de saber. Fortaleza de nodri. Garganta de nodri. A lo mejor aquí... No fue culpa vuestra. Bueno, me alegro de que nos perdonéis por la parte que nos toca. Pero cuando he sido testigo de tanta pérdida y devastación, y sabes que no habría ocurrido sin ti. Es difícil perdonarte a ti mismo. O a tu compañero. Intentamos convencerlo, claro, pero eso es otra historia desgraciada. ¿Sí? Aquí. Basta. Vale, a ver si esto... Ruina de los antiguos. Vamos a mirar aquí. A ver, ¿qué hay? Vale, aquí no hay nada que coger. Vale, aquí me cargué a un pavo. Abandonado el Rey, vale. Vamos a ver aquí. Vale Esta es la entrada Hay algún marcador Se ven a un lado Por aquí No sé dónde Voy a ver cómo se puede bajar Minir ¿Por qué Tyr se sentía responsable por lo que Odín hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de la forja de Mjolnir Cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes Fue al poco de empezar la guerra La victoria aún no estaba a la vista Y los Jodnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aes y los Vanir Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo Una superarma en manos de poca confianza Pero confiaban en Tyr Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente Así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al rey cuervo a Jotunheim Y entonces todo pasó muy rápido Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos Expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver Frustrado, Odín lo pagó con los gigantes de Mjolnir Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron La torre desapareció Ya no hay gigantes en Mírdar Y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim Gracias por ver el video O más calles Vale, los marcadores salen falta Abarcar puede ir más para acá, ¿no? Si, el abarcar puede estar fondo Abarcar puede llegar hasta aquí Maravillada Espérate, aquí hay algo interesante ¿No? No, no, no. Vale, vamos a mirar aquí primero. Ah, mira, mira. Aquí. Aquí era. Vale. Vale, aquí te ha estado todo limpio. Vale. 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 Lo que. Vale. 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 Voy a reventarlo si no Se acabo Vale, debe estar limpisima la que hay Vale, vale, vale Vale, ya está todo limpio Vale, ya está sin abrir, ¿no? Sí, ya está sin abrir Pero esto es la puta del mapa Que hay cosas que no te las marca Hay cosas que no te las marca Vale, vamos a bajar por aquí Aquí había algo, ¿no? ¿Dónde era? Me subió por aquí A bajar hasta por aquí Vale Ah, no, que está abierto Vale, pero aquí ya se acaba Entonces aquí ya se acaba Esta limpia Hostia, que no puedo por aquí Vale ¡Vamos por acá! ¿Conoces la historia de Skolihati, portadores del día y la noche? ¡Sí! ¡Los gigantes lobos! ¡Sí! Nacieron del archinobo Jorodvidnir, gran enemigo de los dioses Aesir. Odín los capturó de cachorros y los retuvo en Asgard para mantener a su enemigo a raya. Pero, cuando el sol y la luna se amotinaron y se quedaron fijos, Odín usó a Skolihati. Con su magia antigua envió a los lobos a los cielos para que iniciaran su percepción. Y allí siguen, pero no eternamente. Pues se predijo que algún día Skolihati atraparán y devorarán a sus presas. Y ese día llegará el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Pero, Ragnarok será el fin de Odín, ¿no? ¿O puedo contarte esta historia más tarde? Vale. Aquí todo limpísimo, ¿no? Sí, aquí todo limpísimo. Voy a hacer recorridos. Ah, sí. Para ver qué me dejo. Vale. Vamos a cercanía. Ya tengo esto. Eso no lo tengo todo revisado. Ahora, venga. Onda de nada del rey. A ver. Onda de nada del rey. No. No. No, esto no. Aquí. No. No, yo estoy aquí. Aquí sí. Vale. Esto no se puede abrir. No, no se puede abrir. Y aquí hay cositas, ¿no? No. No idea. Vale. Aquí no se puede abrir. No tengo la llave. Al almacén de faniel. Yo lo tengo todo allí. Cadenas olvidadas. Ruinas de los antiguos. Garganta. Vale, esto lo he mirado. Esto también lo he mirado. El... Aquí. Aquí. La serpiente. Mirando. Aquí hay un amigo. Cuidado, padre. Tía. No te fuites. Hostia, chaval. Vale, me ha reventado. Vale. Joder. ¿Qué? ¿Me pone las mierdas esas? No te fuites, que van a estar reventados. No toco ni me coño. Aquí. No te fuites. Joder, el primer hijo me va. Cuidado, padre. Que me da miedo. Mierda, el chaval. No te fuites. 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 No te flipes santa, me ha dejado a todos esos que no le he hecho Joder Vale, vámonos de aquí, muy bien Aquí está reventado ya Ya, tienes harto, tienes harto Se ha acabado, nada, toma el harto Si, también lo creo A ver que me da, esto que es Vale Escama de no sé qué Acero blando Un poco de vida Plata Vale, muy bien Esto está limpísimo, chaval Vale, esto no se puede hacer nada Vale, pero por ahí está bien, así que por si me voy a más Chao No se puede hacer nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada